¿Cómo estáis? Hemos venido aquí, al norte de Lyon, a una campa a recoger un jeep. ¡Suscríbete al canal! 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 gato. A ver que vayan las luces del freno. Las de los laterales y la de arriba no. A ver intermitente. Funciona a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. A ver la parte lateral. Sí, los dos. El adhesivo de sin crocar es de un taller de una ciudad cerca de la frontera con Alemania que ya no existe. Hombre, pues está brutal, la verdad. Esto es terciopelo, que es súper delicado y está nuevo. Mira si está bien cuidado, que no tiene ni roto el lomo. A ver. Claro, si es que para estos kilómetros... Ah, ahora te compruebo lo de los kilómetros que... Mira. Pues aquí KM. Kilómetros. Porque si hiciéramos así... Mira, se lo voy a enseñar a todos. Hiciéramos así... Eso ya son millas. 100.000 millas, 160.000 kilómetros. Y el volante está chulo también. Sí, es con todo, con mandos al volante, cruise, para la radio, luces automáticas, climatizador... ¡No te la han colado! Mira, no tiene ninguna botonera rota, lleva el Boston Acoustic, muy chulo. Allí. Si el ralentía a poco más de 500 vueltas es normal. Sí. Es donde tiene que estar siempre y cuando el coche no esté totalmente frío, se puede subir casi a mil para luego bajar aquí. Es un motor V6, trabajan a menos vueltas. Que preguntan que ahora que lo tienes, ¿qué le vas a hacer? ¿Cuál es el proceso que acostumbras a realizar? El proceso es... David nos hará una revisión. Puede variar el orden, porque va en función de los tiempos de los talleres, pero es limpieza, o sea, revisión, limpieza y pintura. Lo último. La pintura se hace lo último, porque si vas de taller en taller, te lo acaban rayando otra vez. Se sorprenden que es un overland sin navegador. Porque el navegador y el techo son extra. No, no, David, es un overland, tienes razón, pero fíjate, no tiene el techo acristalado ni el navegador. Porque en muchos países... Ni el navegador, como tú dices. No lo llevan porque no les gusta en los países nórdicos el techo. O sea, cuanto más para arriba, menos coches con techo. Porque al final no es una fuente cuando el coche envejece, es una fuente de que entre agua en el coche. Si no tienes un mantenimiento, muy cuidado. Entonces, muchos... Lo puedes comprar, al que le guste lo compra, pero siempre suele ser un extra. A ver la calefacción de asientos, nos va a poner el culito caliente. Sí, se ve muy bien. A mí lo que más me flipa es que el terciopelo es como delicado y está súper, súper bien. A ver aquí, ¿qué tenemos? Y también está nuevo. Aquí lleva una pequeña para poner el botiquín o puedo guardar cosas. Toma ya. Pues cuando bajas este respaldo, los cabezales se quedan para abajo, ¿vale? Vale. Faltaría una buena limpieza y no sé si quieren preguntar algo más. Vamos a hacer un vídeo de esto, de cuál es el proceso para importar un coche de Francia. Si os interesa lo podéis ver en mi canal y no sé si le queréis preguntar algo más a la mala. Seguro que os lo contesta. Venden uno como este con 80.000 kilómetros y piden 22.000 euros. Es que es lo que debería valer, porque si uno con 200.000 kilómetros puede costar hasta 15.000 kilómetros, con la mitad debería costar el doble. ¿Qué pasa? ¿Que hay alguien que le pagará 22.000 euros? Seguramente no. Porque da un poco igual que un coche de esos tenga 80.000 que 128.000. 2007. 2007. Es un Jeep Overland antes del restyling. Porque nosotros ya llevan otro frontal y otro volante y otra llave. A ver, los neumáticos me preguntan cómo están. Son los Wranglers, que son los originales. No están perfectos, pero tienen todavía un poco de dibujo. Bueno, podemos ver que la pintura es original, porque este adhesivo lo lleva de fábrica. Es para que el agua que salpica no corro a la puerta. Bueno, pues si os gusta este vídeo y queréis ver vídeos como este, ayudaría que le dierais al like. Y si no estáis suscritos, pues suscribiros. Ahora vamos a hacerlo al revés. Aquí tenéis a la mala, a la que se esconde, a la que hace los spoilers. Bueno, a ver, ponte al lado del coche, a ver si te queda bien. Bueno, dile algo a tus suscriptores, que siempre estarás detrás de la camarita. Que no, que yo antes he girado la cámara. Bueno, aquí lo tienes, Víctor. Mira, podemos ver. Esto es muy importante. Mira, si lo asomas por aquí abajo, al recto, podemos ver que no hay ni una gota de aceite. Mira. Ahí, a ver. No hay ni una gota de aceite en el motor, ni en el riñón. Este va a ser necesario un lavado. Está seco de verdad, Víctor. No, no, limpio no está. Ya lo podéis ver. No, José, la CP4 es en el siguiente modelo. En este modelo no lleva, lleva una CP3. Los del portón, vamos a verlo. Buena pregunta. No. Muy buena pregunta. ¿Con carnaza? No. ¿Con carnaza? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.